Bueno, bueno, estamos en un campamento de bandidos, ¿vale? Que he asaltado, es algo así un poco más secundario, he estado jugando y haciendo alguna visión secundaria, algún recado, alguna zona de caza Y bueno, pues estoy en el 15 y he mejorado varias habilidades también, he mejorado también aquí la capacidad de carga de varias cosas Y bueno, creo que vamos bastante bien preparados, estas son las habilidades que he puesto, que son las de salvotaje de combate, que aumenta un 50% el daño Puedo atraer ahora a las máquinas, así que bien, bueno máquinas y enemigos en general creo Y tenemos aquí lo de la recogida montura y el repara montura, ¿vale? Así que vamos bastante bien preparados y ahora mismo el objetivo pues es ir a los ecos rojos, ¿vale? Para la venganza de los Nora, que es una visión que ya vimos que teníamos activa Iba a cruzar el puente, ¿no? No es necesario cruzar el puente, puedo ir desde ahí Vale, pues eso, ahora nos toca ir hacia esa zona Lo suyo si puede ser es enganchar algún galopador Vale, hay un vigía por ahí Esto es un... Esto es un pastador Voy a ir en sigilo, voy a intentar hacerlo todo en sigilo No, no, no te he visto, no te he visto No, no tengo tiempo nada, no tengo tiempo de alertar Ni de coña, no he tenido tiempo de alertar Tengo un vigío ahí Vamos a esperar a ver si se acerca o no se acerca o qué hace Venga máquina Tío, venga máquina, os juro que de verdad que no lo hago a propósito No lo hago a propósito porque sean máquinas Sale solo El pastador ese parece que va a pasar Parece que va a pasar y yo voy a pasar de él Vale, pues eso, pues he estado jugando fuera de cámaras Ahora, pues estamos un poquito más apotenciados, ¿no? Somos mejores Son galopadores Porque me vendría muy bien sabotear uno Sí, son galopadores Hola, voy a sabotearte, ¿vale, crack? Me voy a montar en ti y nos vamos a alargar Y nos vamos a alargar, ¿vale? En el galopador Bueno, nos va a quitar bastante recorrido Tengo que decir que... Una hoguera más cercana Me moví desde el campamento este A intentar buscar una hoguera más cercana, ¿vale? Para estar más cerca del punto de la misión Y me mataron por el camino Y al matarme, pues aparecí de nuevo a la hoguera Y me mataron unos dientes cerrados Lo que quiero decir es que es probable Que encontremos unos dientes cerrados el camino Claro, lo comento así como detalle Porque puede ser que tengamos un segundo asalto contra ellos Y, bueno, espero en este segundo asalto no morir La verdad, la verdad, estaría bien no morir A ver, pilla, pilla Mata al jabalí, al jabalí Necesito huesos de jabalí, por favor A ver Quieto, quieto, quieto Aquí en azul puede que sean huesos, ¿no? Alismán de cola de animal, tío Necesito huesos de jabalí, tío ¿Cuándo me van a dar huesos de jabalí? En fin Algún día tendré la suerte de matar a un jabalí Y que me suelte huesos de jabalí Uh, me giras por ahí, ¿eh? ¿Puedo ir por aquí atrás? Vale, puedo ir por aquí atrás, pero me voy a bajar y vamos a hacerlo Vamos a hacerlo en sigilo, que no quiero que se me líe esto ¿Veis? Si hago esto Silbas Y como que alertas a la máquina Venga, ven para acá Vale Para hacer ataque silencioso, la verdad que está Que está bastante bien Ya este de aquí Este de aquí también lo vamos a reventar así fácil Vale, perfecto Pilla todo lo que ha soltado Eh, había visto algo por aquí Pilla Oh, no veo más, ¿no? De momento no, hay uno allí No, eso es un conejo Vale, eh, galopador Parca Ahí viene el tío, que grande Venga Vámonos Vámonos a los ecos rojos Eh ¿Puedo llevar esto activo mientras voy? Sí Claro, pues ahí se frena Pero sí puedo activarlo mientras voy en el galopador El foco Y desde el galopador, como decía antes, puedo ir cogiendo las... Vale Esto es lo que os decía, queridos amigos Bueno, de momento sí puedo andar por estas pendientes, ¿eh? Vale Vale, aquí están los dientes cerrados que os decía Creo que lo más sensato va a ser esquivarlos Entonces Entonces eso, pues voy a intentar esquivarlos Ahora, frena, 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 frena Aquí bajar, aquí bajar Pero hay que bajar poco a poco, sin matarse Vale Eh Es que, de momento creo que lo más sensato es esquivarlos No enfrentarse a ellos Tienen demasiado aguante, tío Tienen demasiado aguante Así que Vamos a irnos por aquí Estoy yendo un poco bugueado Porque esto no está pesado para que vaya por aquí Vale, si los esquivamos Pues eso que nos quitamos, la verdad Eso que nos quitamos porque no son fáciles de matar Porque son dos Y ya está Vale Y aquí están Pues no sé si es aquí los ecos rojos Sí Parece que sí Vale, tenemos hoguera Actívala Y aquí es donde va a comenzar la venganza A pesar del diablo Una visión premonitoria, eh Nunca te has preguntado cómo sería cuando Los antiguos vivían aquí Tú no eres una Nora corriente Eso me dicen Ojo Los exploradores vieron campamentos en las ruinas Que vigilan el acceso al anillo de metal Entonces acabemos con esos primero Que no avisen a nadie De acuerdo Limpia los campamentos Y los enemigos del anillo de metal No nos verán Yo anulo las alarmas Los valientes esperarán En cada campamento Ellos acabarán Lo que tú empieces Vale Hay tres campamentos Según veo Hablado de un anillo de metal Esto parece una ciudad Que viene a ser una ciudad normal, ¿no? Pero destruida Da esa sensación al menos ¿No? Bueno, hay una hoguera allí Parece una ciudad destruida Y el anillo de metal Pues será alguna estructura Algún edificio Algún edificio Si tiene forma de anillo Pues será circular ¿Cuál es un estadio de fútbol? ¿Me imagináis? A ver, voy a ir Con el foco un poquito mirando Hay un vigía Vigía corrompido ¿Podría hacer baja silenciosa Aquí al vigía corrompido Este o qué? ¿Estos son? Estos son aliados Los enemigos están ahí delante Los enemigos están ahí delante Me interesaría quizá matar al Al vigía este Voy a esperar a que pase Voy a esperar a que pase Voy a ver si le puedo hacer Un ataque silencioso Espero que sí No quiero alertar aquí a nadie Esto se ha liado Pues se ha liado Porque le he dado al Al R1 Antes de tiempo Y se ha liado Allí van Allí van Joder Allí van los Nora Voy a esperar al vigía este Tío Joder Otra vez le he dado Cuando se ha quitado Los ataques silenciosos Tío Joder Pues nada Pues si tiene que venir Algún Nora Que muera Tío ¿Qué te digo? Destruir la alarma ¿Dónde está la alarma? Aquí Vale Creo que es mejor Atacar cuerpo a cuerpo ¿Llego uno por aquí? Sí Vale Ahí va Ahí va Ahí va Venga máquina Otro Aquí Venga 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 Para tu casa Me he cargado a este ¿Puedo levantarlo? Saludar No pero no quiero saludarlo Quiero levantarlo Que se muere Pero que se muere este hombre Pero O es el tiempo que está atirado Ah no no Se levantó Se levantó Hostia Pensaba que se moría Os juro que pensaba que se moría Vale Ahora en este En el segundo campamento Me gustaría no liarla La verdad No sé Es que pensaba que al vigía Iba a engancharlo Tío Y no No lo enganchaba Para el segundo campamento Voy a avanzar Por aquí mismo Esto todo sí Destruidos Una ciudad en ruinas Esto Y esto Un coleccionable ¿Verdad? Joder tío Apunta Apúntele bien Ahí Luna Allá voy Parece que voy a ir a la luna Parece que voy a ir a la luna ¿Qué dices? Hoy me he reunido con Jerry Y me he dicho que algunas De nuestras minas de helio 3 Están produciendo Muy por debajo De las especificaciones Los de drones y operaciones Tienen ojo sobre el terreno Pero ni siquiera ellos Pueden diagnosticar La causa del problema Así que la corporación Enviará a un equipo A investigar El entrenamiento En gravedad reducida Empieza el lunes Luna Allá voy Iban a ir a la luna Quiero decir que esto Es un centro espacial Esto Este edificio Esta zona de aquí Es un centro espacial En ruinas Es un centro espacial Pues mira Es interesante Leyendo estas cosas Para saber un poco El contexto ¿No? ¿Qué ha pasado? Para conocer un poco La historia De hecho creo que teníamos Otro mensaje ahí de texto Si no Eh Datos Aquí teníamos otro Otro que Este no lo he leído Transcripción El programa de Jeff Andreatis 17 de abril Del 62 Pero el 62 Que es del 2062 ¿Será? A ver A ver Vamos a leer un poco Estamos de vuelta Ahora vamos a ir a ver Es muy largo Si es bastante largo Pero bueno Vamos a leerlo Porque me parece muy interesante Están escuchando el programa Jeff Andreatis Por cortesía Ahora Saben que vayamos a ver No existe cierta tendencia Entre la gente joven Que deciden emigrar a China A China en busca de trabajo Deciden trabajar en fábricas chinas Como mano de obra no cualificada Hoy han publicado un artículo En Café Intel Una de esas patrañas De tendencias culturales Que tanto le gustan los progres Que dice que la inmigración De ciudadanos a China Se ha duplicado desde 2050 Ciudadanos americanos Eso quiere decir Que estamos en América Que bueno Como la mayoría de juegos Pues estamos en América La verdad No tiene que sorprender a nadie Eh Se ha duplicado desde 2050 ¿Y por qué? Pues Café Intel diría Desde 2050 Es decir que Eso de 62 Estamos hablando del 2062 Seguramente No creo que sea el 2162 Eh El hombre de saco favorito De Café Intel diría Dirá que la soberanía corporativa El hombre de saco favorito De la izquierda Últimamente Y también la automatización Ha limitado las oportunidades Aquí en Estados Unidos Amigos Sé que no hace falta Explicárselo a la audiencia Redafónica más inteligente Del mundo Pero eso es absurdo Saben que ha limitado Las oportunidades Más decisiones Voy a saltarme un poco A ver No, no quiero ir a una escuela corporativa No quiero que una persona de éxito Me enseñe algo útil Quiero mudarme a Vancouver Quiero que duerme en Vasco En la Universidad del Gran Colocón Joder ¿Qué pensabas que iba a ocurrir Después de graduarte En la expresión creativa En algún Antro educativo Izquierdiza De la costa este Que nadie conoce Gente en este país Se están secando los cerebros Es vergonzoso Ahora ha tocado piñar Vamos a abrir todos los canales Si quieren participar Ya saben dónde encontrarnos Como siempre No de ocultación de imagen Y modificadores de voz Que van a portarse Como capullos Beligerantes En mi programa Que sea por su propia cara Cobardes Estamos hablando De un programa Un podcast Me parece ¿No? Del 2062 Y hablando que Desde el 2050 Los jóvenes americanos Emigran A China Por eso digo Hay que ponerse Hay que ponerse Un poco en contexto Porque esto Wow Es que Es todo muy raro Vamos a matar al jabalí este Por favor Déjame un hueso Ahí está Hueso de jabalí Gracias hijo Vale Voy a ir a este Que creo que está Más cerca Aunque tenga el 2 Pero Creo que simplemente El 2 indica que Estos son de bombión El 2 simplemente indica Que Joder Que hay dos objetivos No que tenga que ir Primero al 1 Y después al 2 Vale Tenemos a este Y Hay que ver Si la verdad Que he estado yo Ahí un poco Expuesto He bajado No veo máquinas Por la zona Hay una caja De suministros ¿Compañía de qué? No, no No te has enterado Simplemente te he silbado Pero que vengas y te mates No sabía que había uno Aquí abajo La verdad Lo he encontrado Así un poco De casualidad Pero Pero mira Matamos y Aquí abajo No veo nada ¿Por qué no has subido? Pero no llegas, tío Joder, no le he dado la cabeza, tío No sé dónde está la alarma ¿Qué pasa la alarma, tío? Yo me he colado aquí Matar a los sectarios Y la alarma Venga, máquina No es muy difícil Luchar contra manos Hombre, se entiende Que al final Lo especial del juego Son las máquinas No te van a complicar mucho Estas peñas contra manos O mierda Venga, ¿dónde vas tú? Vamos, Aloy Deja de huir No deben quedar muchos, ¿eh? Oh, que viene uno Por aquí atrás Adiós Van cayendo Los aliados Quita, quita, quita Uf Me la ha llevado, ¿eh? Oye, tío No paran de caer Los nuestros Pasando aquí Creo que Han llamado refuerzos, ¿eh? Creo que por eso No han puesto lo de alarma Porque han llamado refuerzos Y al pedir refuerzos Pues, hombre Pues ha dejado de tener sentido Lo de la alarma Yo creo que ha sido eso Bueno, llevo dos Campamentos Dos campamentos Con Cero sigilo Vamos a ver si En el siguiente Puedo conseguir al menos Desactivar la alarma Antes de que me... Por lo menos eso Por lo menos eso Vale A ver si A ver si es posible A ver si es posible Porque... Vaya liaditas mías Si hay luz Pero no No alcanzo a ver desde aquí Qué es Bueno Vámonos al tercer campamento A ver si Dejo de liarla, tío Llevo esquirlas a metal Vaya por aquí Vaya por aquí Que plantas Para la bolsa de medicinas Nos hacen falta Hora de abastecerse Si, hora de abastecerse Vamos acumulando ahí En la bolsa de medicinas Cosa... Cosa necesaria Cosa muy necesaria Ahí, ahí, ahí Ahí Este que está aquí No, este que está aquí Es enemigo Esto es uno de los nuestros Vale, allí está la alarma Allí está la alarma Vale Quiero hacerlo Quiero hacerlo bien Quiero hacerlo bien Vale, objetivo La alarma Problemas Vamos a ir viendo los problemas Este está aquí a lo suyo Picando O no sé qué Está por aquí Yo creo que si bajo aquí Yo creo que si bajo aquí Al margen de poder hacer ruido Claro Si hago ruido Pues sí Se van a alertar No hago ruido Pero incluso podría coger esta cuerda De aquí Pues nada Pues no ha sido posible Porque Este me estaba viendo Y ya con este Vendome Pues a ver qué hacemos Igualmente Yo voy a intentar Vale He conseguido destruir la alarma Vale La he liado Bueno Sí 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 La verdad que sí Porque no me vamos a cañar Sí La he liado La he liado porque me ha visto el de la entrada Tío La entrada me estaba viendo Tío Si es que Si no me hubiese visto ese de la entrada Pues Me habría usado la tirulina Me habría cargado el que había ahí Bueno Más o menos Pues no sé Pues algo podríamos haber Lleado a los derechos Ojo que me matan Ojo que me matan Cúrate 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 a lo Y que se nos lia Vale Tú Tú mueres Vale Por suerte no van a venir más Esos dos son los que hay aquí Y eso Y eso se agradece Tampoco Tampoco quita tanto El haberle metido una explosión en la cara ¿Sabes? El tío sobrevivido como si nada No sé Algo más podríamos haber hecho ¿No? Digo yo Hostias Echata a los corrompidos Tío no más Pero Vamos 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 Antes de que levante Vale Vale Lo hemos tumbado otra vez Vamos Un último golpe Ahí está Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Estamos hablando de máquinas voladoras? Sí Sí Estamos hablando de máquinas voladoras Ojo que sin munición Habrá que crear flechas Bueno Pero bueno Pero bueno Pero aquí se nos ha ido ya Joder No había visto yo máquinas voladoras Y encima son máquinas voladoras Corrompidas A ver Punto débil ¿Esto es un rapaz? Sí Esto es un rapaz Vale Vale Están casi todos congelados 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 Trabajado aquí Va Ya os la he atacado Cuerpo a cuerpo Vale Parece que ha caído Parece que ha caído Pero queda otro Voy a ponerme la flecha asignas A ver si hacen algo más Pues ya están quemados Parece Sí, venga El rapaz que No levantes No levantes Ahí está Uf Vale Pues primer contacto Con los rapaces No sabía No sabía que había máquinas voladoras A ver Bueno, sí A ver No lo sabía No lo sabía Pero no sé Tampoco es algo Súper espectacular Entra dentro de lo normal Máquinas voladoras Yo voy a hacer aquí Una recogida Creo que hacer aquí Todo lo que podamos Y Y de ahí Nos tenemos que ir a la torre más alta Pues Sí De momento quiero ir cogiendo Todo lo que pueda ¿Qué hay aquí? Deja de suministros Que pida Deja de suministros Tienes que dejar un montón de cosas Mira, tío Están cargadas Pillarlas siempre Vale Pues diría que está todo Listo, ¿no? Más o menos Todo recogido Aquí arriba hay algo Joder En serio A ver Aquí se puede Ya que estamos aquí en el agua Voy a saquear a este Saqueas, saqueas Y ahora, por favor Si me permites Voy a intentar llegar a esa zona ¿Cómo se llega? Ah, por aquí Tiene sentido Vale Era una caja de suministros Vale Pues ahora sí Me puedo ir de aquí Dejadme irme, por favor Bueno No sé antes llevarme esta última Y por qué no Saquear al rufián este Que ha sido el que me ha descubierto El pesado este Que estaba ahí En la entrada Y que me había visto Haberme allá arriba Yo tenía un galopador, ¿no? Que ha sido él Pues no me aparece aquí Así que Alguien lo ha debido matar O no sé O al estar demasiado separado No era la opción de llamarlo Pero bueno, no pasa nada Me sirve Vale, vale Te sirve Muy bien Pues no sé a dónde tengo que ir ahora Pues sí Dice que ahí hay la torre más alta Pero Pero hay que subir No, no, no Estar aquí Estar aquí Los campamentos ya son historia Ahora toca el anillo de metal Sus altos muros protegen al enemigo Escalemos mientras nos disparan Si llegan a detectarnos Tengo otra idea Hay una debilidad En su base Si voy sola Podré aprovecharla Si lo consigo Abriré una brecha Lo bastante grande Como para que toda la partida de guerra La atraviese Es un buen plan Siempre y cuando te acompañe Un cacique debería dar gracias Por dos flechas impacientes Por ser disparadas Sí, Bad Ve con Aloy Como compañero de lanza Pero estate alerta Sí, cacique Lo estaré A ver qué quiere hacer Aloy Ah Vale, el plan es de Aloy Pero tengo que seguir a Varl 8 sentido Lógico Mientras Varl Que si tira Que si no Estoy cogiendo cositas por aquí El anillo metálico No, pues igual va a ser Un campo de fútbol De verdad Tiene un poco esa forma La estructura Hay que verlo por dentro Pero Vale ¿Vale? Vamos a entrar A ver, a ver, a ver ¿Cómo yo el de la derecha? ¿Yo el de la derecha qué? Que lo matemos, ¿no? Vale ¡Suscríbete al canal!